Este día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, el Dr. Hugo López-Gatell, tenía previsto participar con una conferencia en la 18ª reunión de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, la AMANC, que de manera virtual se iba a llevar a cabo este miércoles y que abordaría de manera virtual por el tema de la pandemia. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, la AMANC, había difundido el programa de su evento que incluía una conferencia magistral del Dr. López-Gatell con el tema de la atención a los niños y adolescentes con cáncer en la 4T. Sin embargo, la participación del Dr. Hugo López-Gatell no fue, no llegó, o mejor dicho, no se conectó, canceló pues su conferencia magistral. Apenas había sido anunciada y difundida en redes sociales, fue duramente criticada por internautas quienes criticaron, cuestionaron evidentemente lo que está pasando con la crisis de desabasto de medicamentos oncológicos en general, pero los efectos que ha tenido este desabasto en la atención y en los tratamientos infantiles en todo el país, que ha derivado en manifestaciones, en protestas. Ayer aquí le reportaba una demanda que ya se presentó en contra del presidente de la República y pues esta crítica que ha enfilado también hacia la figura del Dr. López-Gatell. José Carlos Gutiérrez Niño, director general de AMANC, explicó, o explicaron, mejor dicho, los integrantes de la AMANC este mismo miércoles, pues la cancelación de la conferencia del Dr. López-Gatell y su sentir al respecto. Escuchamos. La situación ajena a nuestro control, el subsecretario Hugo López-Gatell ha cancelado su participación en esta reunión. Yo quiero enviar un mensaje de parte de todos los que estamos preocupados con el tema de los medicamentos de los niños y de que no hay claridad en el camino que hay que seguir en cuanto al tratamiento de los niños con cáncer y sus medicamentos, que estamos completamente abiertos al diálogo, que lo que nos interesa es tener claridad en las acciones. Y creíamos importante dar este espacio para la claridad, la reflexión, la transparencia, para conocer las acciones muy puntuales que se han estado llevando a cabo y las que no se están llevando a cabo y conocer de primera mano, con la fuente original de la información, desde la Secretaría de Salud Federal, todas estas acciones pendientes que no pueden seguir esperando. Lamentamos que esta situación se esté presentando en este momento. Nos quedamos con muchas preguntas, siguen las preguntas en el aire, las dudas prevalecen.